Un estudio realizado en la Universidad de British Columbia aseguró que en la próxima década el 10% de los objetos especiales que vengan de satélites y cohetes que caen a la tierra podrán terminar acabando con la vida de alguna persona. Según la investigación de nombre Riesgos Innecesarios creados por reentradas incontroladas de cohetes, los responsables de los lanzamientos de cohetes son los que menores consecuencias tendrán al momento de que los objetos ingresen nuevamente al planeta, abro comillas. La distribución de los lanzamientos y reentradas de cuerpos de cohetes hace que la expectativa de víctimas recaiga desproporcionadamente en las poblaciones del sur global y que los principales estados lanzadores exporten el riesgo al resto del mundo, esto explica el estudio. Además, la publicación afirma que existen tres ciudades en el mundo con el mayor peligro de verse afectadas en vidas humanas, en caso de que algún objeto llegue a impactar. Jakarta, Indonesia, Dhaka, Bangladesh y Bogotá son las que tienen al menos tres veces más probabilidades de ser alcanzadas que Nueva York, Pekín y Moscú, según la investigación. La explicación que dan sobre esto es que generalmente un gran número de partes de los cohetes son abandonadas cerca de la órbita del Ecuador, lugar donde hay una gran concentración de población mundial. La mayoría de los países que realizan actividades de tipo espacial se encuentran hacia el norte del planeta, esto quiere decir que, abro comillas, el riesgo es soportado por las poblaciones de países que ni siquiera contribuyen al riesgo, mencionó Michael Beers, autor principal del trabajo.